Les voy a comentar una función interesante que tienen en el celular, que es el dictado de voz. Es muy útil para realizar los trabajos que tengan en el profesorado, en el caso de que no dispongan momentáneamente de una computadora, sea porque sabemos que los que tienen niños en edad escolar están demandando estos aparatos en casa, y a veces realizar un texto en Word sin teclado es un poco lento. Una forma de agilizar y mejorar esa tarea es que en el editor de texto que tiene Google, que se llama Google Docs o Documentos de Google, van a poder encontrar esta función de dictado de voz que Android ya la tiene integrada en varias aplicaciones en el sistema. Para eso deberán abrir un documento, después de descargar la aplicación, abrir un documento. Cuando tengan el documento en blanco, fíjense que debajo viene un símbolo de un micrófono, cuando lo presionen van a tener la posibilidad de hablar al teléfono, y la aplicación va a registrar cada palabra que yo diga. Cuando quiera suspenderlo, sencillamente presiono la X. Me va a configurar de nuevo el teclado por el cual yo puedo seguir escribiendo normalmente. Aquí hubo un error, sencillamente lo corrijo, para tener la posibilidad de hablar al teléfono, la aplicación va a registrar, esto viene una frase, acá convendría una coma, simplemente escribo como un texto más, esta mayúscula no va, y punto. Cuando necesite guardar, acá otra coma, fíjense que yo estoy escribiendo. Si quiero seguir dictando, no tengo más que volver al símbolo del micrófono, y continuar con el dictado. Para finalizar, sencillamente en los tres botoncitos de arriba, tengo que ir a la función, a ver si la encuentro, compartir y exportar, y ahí lo puedo guardar como un documento, de Word o de PDF. Fíjense que de Word lo podemos abrir de cualquier editor, PDF sirve solamente para que sea leído, o directamente también compartir, que es enviar a través de alguno de los medios que disponga. Esto es todo, es una función muy útil, espero que la exploren, porque permitiría realizar una serie de trabajos, concentrándome en la palabra hablada, y prescindiendo del teclado de la computadora.